Música Buenos días amigos de La Postadero, ¿cómo están? Bueno, Javier Demueli otra vez con ustedes Esta vez para presentarles los anteojos duberí Que son anteojos espectaculares Antiojos para hacer todo tipo de porte a udor En especial pesca Paso a mostrarles Los marcos son de diseño italiano, de grafito Estos anteojos los importamos a Estados Unidos, no son chinos Tienen el filtro UV400 Después ustedes van a ver una prueba que se hizo En la misma grabación Donde con los anteojos se ven Si los anteojos se ven el pescador Y poniéndonos los anteojos Se ve el pescado Así que bueno, son unos anteojos muy buenos De una calidad excelente Nada que enviarle un Costa a un anteojo de alta gama Con la diferencia que estos salen menos de la mitad Así que bueno, tenemos stock Se adaptan a todo tipo de caras Porque me preguntan mucho en la página web En la publicidad de Mercado Libre Se adaptan a todo tipo de caras Son ideales para pescar Yo estuve pescando en Laguna Salada Grande hace 15 días 7 horas con las gafas puestas Cero molestia Se ven espectacular Se las recomiendo para todo Para caza, para pesca Para ciclismo Para todos los deportes a udor Sirven esta gafa y están homologadas Bueno, viene la presentación Viene con el estuche Viene con el paño de limpieza Que esta gafa solamente de los lentes Hay que limpiarlos Nada más con el paño de limpieza No hay que ponerle agua Ni detergente Ni nada Vienen con la plaquita para comprobar el V400 Y en esta caja Bueno, tenemos una cantidad Que nos llegó a Estados Unidos Así que llámenos Ahora, como estamos en épocas de fiestas Se van a vender muchísimo más Así que bueno Ahí tienen todo Las redes sociales Los teléfonos Comuníquense con nosotros Se van a asombrar del precio Acuérdense de lo que yo les digo hoy Así que bueno Y para cerrar Bueno, quería saludar a toda la gente del apostadero A todos nuestros clientes A todos nuestros amigos Que nos siguen tanto en el apostadero Como en nuestras redes sociales Desearles una muy feliz navidad Esto fueron dos años complicados Donde todos perdimos a alguien Amigos, familiares Así que bueno Hay que seguir cuidándose Vamos a salir a pescar A cazar A hacer todo lo que querramos Pero cuidándonos Y bueno Lo único que pido Levanto la copa Y pido Que todos tengamos salud Que es lo fundamental Si uno tiene salud Todo lo demás Se arregla Así que bueno Muchísimas gracias a todos Por confiar en nosotros Y nos vemos en el próximo programa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!